Hoy os traigo al canal Camisetas del Valencia ¡VALENCIA! Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal Y bienvenidos a un nuevo video Un nuevo video en el que como estáis leyendo Ya habéis visto en la miniatura Son camisetas del Valencia Diseños de camisetas que hace la gente Lo publica en internet y yo He hecho una recopilación de en total 10 camisetas para que Las veáis vosotros aquí En el canal, así que yo creo que Esto es un video que os va a gustar porque estoy Viendo las camisetas que las tengo por aquí Y están muy guapas, así que Si te gusta este tipo de videos Me encantaría que dejaras un buen like Y que te suscribieras al canal Si aún no estás suscrito, por cierto Comenta Que camiseta de estas 10 Es tu favorita, aunque aún no las hayas visto Pero en cuanto las veas Pues dime, pues mira, esta es mi favorita Esta no me gusta Lo que sea, porque yo Os leo Así que un poquito de cosa más, vamos a empezar Porque Tenemos Material La primera de las camisetas Bueno, he dividido las camisetas en Blancas Naranjas Señera Y random Vale, he puesto random Porque hay gente que no utiliza Este patrón de colores Del Valencia Ya sea Blanco Ya sea Negro O naranja Decide por optar Otros colores Vale, ya sea rosa Sea azul Sea lo que sea Así que Vamos con la primera Vamos a empezar con las blancas Que como estáis viendo Aquí tenemos la primera Un diseño Con la marca de Puma Una camiseta que a mi Sinceramente Si fuera esta La primera equipación del Valencia Me la compraría Porque es una equipación Que la veo un tanto innovadora Una equipación Completamente blanca Con la que tiene una raya Que va de arriba a abajo Una raya vertical Con Los colores Naranja Y negro Me gusta bastante Me gusta bastante Vale, esta camiseta Esta equipación En general Porque es una equipación También han puesto Pantalones y medias Es una equipación Que me gusta bastante Y yo es que sinceramente Me la compraría Si fuera esta La equipación Del Valencia Club de fútbol A mi sinceramente Es que me gusta Porque refleja Todos los colores Del Valencia El blanquinegre El naranja Ese taroncha Que tanto nos caracteriza En la ciudad En la ciudad Del Turia Así que Esta Una de mis favoritas Que os traigo hoy Y yo creo que es mi favorita De las blancas Creo que esta es mi favorita Vamos con la siguiente ¿Vale? Porque como bien os he dicho Tenemos un total de 10 Y no es plan de estar comentando 5 minutos Cada equipación Así que vamos con la siguiente Que sería esta Una equipación Que no estamos acostumbrados A ver ¿Vale? Un diseño Que no estamos acostumbrados A ver Totalmente blanca Pero tiene aquí Unas rayas En vez de vertical Las tiene en horizontal Que van de De izquierda a derecha De derecha a izquierda Como queráis llamarlo Que tienen los detalles Negros Y también Alguno que otro Bueno Si Son detalles en negro Y naranja ¿Vale? Es una equipación un poco rara Que no se yo Si me atrevería A decir Que me gusta No lo se No lo se Porque si que lo hago Se me hace raro Ver las rayas Así en horizontal En una camiseta De Valencia Entonces no se que deciros No me termina de convencer A mi esta no me termina de convencer Marca Nike Por cierto El sponsor de Bewin El sponsor de antes era también Bewin Pero No se A mi No me acaba ¿Vale? Eh No me acaba No se a vosotros Dejadme en los comentarios Vamos a pasar con la siguiente La siguiente es otra blanca Y para acabar Eh Creo que la última La última de las blancas Que es esta Una equipación Rara ¿Vale? Rara Yo cuando no se como describir algo Lo describo como raro Así que aquí tenemos un diseño de Adidas Marca Adidas Con su Nuevo ¿Cómo decirlo? Con su nuevo estilo de camisetas Que hemos podido ver esta última temporada Que los equipos que visten Adidas Están viendo como unas camisetas de este tipo Así que Es una camiseta Como he dicho Rara Una equipación rara Porque es completamente blanca Los detalles los tiene en negro Pero es que el patrón que sigue esta camiseta Son así Líneas hacia arriba Hacia abajo Son una especie de De garabatos No se como describirlo La publicidad de Qatar Airways Que el Valencia nunca la ha tenido Y después tendríamos los pantalones en negro Y calzas en negro también No se Es una equipación que si que me gusta A mi sinceramente me gusta Yo creo que incluso me atrevería a comprarla ¿Por qué no? Pero no se Dejadme vosotros lo que viene sobre esta equipación Yo creo que mola Vamos a pasar al siguiente Que ya entramos en las camisetas naranjas Entramos en las camisetas naranjas Y esta sinceramente Me tiene enamorado O sea es que sinceramente Ojalá la hiciera el Valencia Tenemos una equipación de la marca de Puma Una equipación completamente De color naranja Acabando con un degradado en negro Donde ya traspasa al pantalón negro Y a las calzas Negras también Detalles en naranja Y es que a mi sinceramente Esta equipación Me vuelve loco Y poquito más podemos comentar aquí Es una equipación naranja Que acaba con un degradado en negro Y además también tiene como una especie de puntitos No lo termino de ver bien Pero me parece una brutalidad esta camiseta O sea a mi sinceramente Me vuelve loco No se a vosotros Vamos a pasar a la siguiente de las naranjas Que tenemos un par más Y a ver la siguiente Que no me acuerdo cual es Bueno, 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 bueno He dicho naranja Pero bueno Entra aquí en las de naranja Vale Tenemos aquí una equipación Completamente negra Con el murciélago del Valencia Como patrón A lo largo de toda la camiseta Tiene aquí El murciélago del Valencia Después tenemos Detalles No me atrevo Es naranja Dorado No sé Mi vista me confunde un poquito Y después es una marca Marca de Nike Vale Y sponsor Bewin Aunque ya sabemos Que me parece Que la siguiente temporada Ya no vamos a poder llevar Bewin No sé exactamente Cómo está este tema No me hagáis mucho caso Pero creo que Ya los equipos de la liga española No podrán llevar patrocinadores Que sean casa de apuestas No sé cómo está el tema Pero esta es la última noticia Que tenía yo Ahora bien Respecto a la camiseta Me gusta Me gusta porque lleva El murciélago del Valencia Por toda la camiseta Y es algo que Tendrían que implementar más Este tipo de detalles En las camisetas De un equipo de fútbol Por ejemplo A mí Bueno A mí me importan las del Valencia Detalles que marquen la diferencia Y este Lo marca Me gusta Me gusta esta camiseta Vamos a pasar a la siguiente Que esta sí que es naranja Vale Es un naranja Y compuesto Con un morado Que diréis Pero un morado Un morado Sí Pues este chico Que no sé quién es Ha puesto morado En la camiseta del Valencia Es algo Que yo creo Que nunca se ha visto En una equipación del Valencia Así que Sería algo innovador Algo de lo que me gusta a mí Sin Trastocar del todo Los colores Del club Vale Ahora bien Una equipación De la marca de capa Vale Marca de capa Es 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 esta camiseta Que me estaba rayando Y un color naranja El color naranja Tiene unas líneas así Verticales Con un poquito Son blancas Patrocinado al Bewin Y después Lo que más Lo que más Te llama la atención De esta camiseta Es el color morado Que Que Lo compone Por todo el cuello Todo el contorno Del cuello Y una línea Que va de arriba A abajo Completamente morada Con un contorno blanco Es una equipación Que no estamos acostumbrados A ver Vale Porque el Valencia No lo hemos visto así De No lo hemos visto así De morado Pero bueno Yo creo que me gustaría verla Me gustaría ver Esta Esta camiseta Con Con el equipo del Valencia Así que vamos a pasar a la siguiente Donde ahora nos esperan Dos señeras Vamos a tener dos señeras Y la primera es esta Esta es la primera señera Que a mi Sinceramente Me vuelve loco Yo es que soy fan De todas las señeras del mundo De la comunidad valenciana Y esta es que Me vuelve loco O sea Las Que voy a comentar Yo de la señera Los colores Azules Amarillo Y rojo Son los que componen La bandera De la comunidad valenciana Y son los mismos Que componen esta camiseta Esta camiseta Me parece Una genialidad Me encanta Aunque Si lo que es el cuello Lo que es Todo el cuello Fuera azul Me gustaría mucho más Para predominar Es azul De la bandera De la comunidad Así que A mi Me encanta Esta camiseta Es que Tengo Un montón de Bueno Un montón tampoco Creo que tengo Cuatro o cinco señeras En mi colección De camisetas Así que Yo creo que esta La añadiría A mi colección Incluso esta también Esta de adidas Esta que estamos viendo ahora Es que está muy chula Este diseño de adidas Es que me encanta Aquí predomina Como podemos ver Más el azul Por la parte de arriba Se marca más Ese azul De la bandera De la señera Y es una camiseta Que Una equipación En general Porque estamos viendo También el pantalón azul Y las medias azules Y las medias azules Que se note El azul Que me encanta O sea Es que está muy chula Estas de adidas Con la publicidad De Qatar Airways Y sinceramente Es que me compraría Las dos O sea Es que añadiría Estas dos camisetas Estas dos señeras A mi colección De Valencia Y ahora bien Vamos a pasar A las dos últimas Camisetas Que nos esperan Bueno Iba a decir Una de ellas Me encanta Pero es que me encantan Las dos Es que ojalá Fueran reales Estas dos camisetas Que vamos a ver ahora Pasamos a la categoría De random Son colores pues Diferentes A lo que no estamos Acostumbrados aquí En el Valencia Club de Fútbol Y vamos con el primero Que sería este Este azul Que es que Me encanta Como vosotros sabéis Y se nota En mi habitación Me gusta el azul Y Esta camiseta No iba a ser menos Camiseta con Marca de Puma Y es que Es una camiseta Que es que es brutal Es algo a lo que No estamos acostumbrados Pero es que me encanta Ese azul Ese diseño Esos cuadrados así Con esas líneas horizontales Que acaban siendo así Como rombos No sé Me vuelve loco esta camiseta Este azul Buah Es que me encantaría Que el Valencia Haga Me encanta que el Valencia Haga cosas diferentes Y esta temporada Lo hemos podido ver Con el Valencia Esta camiseta Es algo que A lo que no estamos aquí Acostumbrados en el Valencia Eso sí Que la primera Y la segunda camiseta Que respeten un poco Los colores Que innoven con una Para mí la tercera Sería una innovación O incluso la segunda También se puede innovar un poquito Pero sobre todo la primera Que sea algo Más clásico Pero es que esta Me parece brutal Y con esta camiseta Que estamos viendo aquí Yo me la compro Yo me la compro Y vamos a pasar ahora Con la última camiseta Que también es que es una brutalidad Es algo que el Valencia Ya ha vestido En su pasado Y que se rumorea Que para la siguiente temporada Lo van a hacer Una camiseta De este tipo Esta es la camiseta Camiseta color granate A mí me vuelve loco Además con ese detalle De la señera valenciana Es una brutalidad de equipación A mí me encanta Es que ojalá El Valencia La temporada que viene Se atreva a hacer Algo de este estilo Porque es que Va a ser Un éxito en ventas Años atrás Ya sacaron Una equipación Granate Y bueno Esta equipación A mí me encanta Granate Y poco más tiene Tiene el detalle De la señera valenciana Que es que esto le da Un extra Un extra Que es que nos enamora Los valencianos Así que hasta aquí Las equipaciones de hoy Ya están todas Os he enseñado Diez camisetas Diez equipaciones Del Valencia Club de fútbol Que no son para nada Oficiales Pero son diseños Que están por ahí Por internet Que hace la gente Hacen aficionados Cualquier persona Puede hacer este tipo De diseños Y yo he hecho Una recopilación Y los he compartido Con vosotros Así que si os ha gustado El vídeo Que menos Que dejarme un like Dejar un like A este vídeo Y poco más Compartir el vídeo Con vuestros amigos Para que vean Estas camisetas Yo sin más Me despido aquí Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos Próximamente En el canal Adiós Amun y Valencia Siente el calor De una afición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!